El mundo subacuático de Alemania es un secreto muy bien guardado. Oculta a la vista, una colorida comunidad de plantas y animales vive en su pequeño universo. Sus vidas están modeladas por la formidable fuerza del agua. Sus grandes ríos son el hogar de poderosos peces que desde tiempo inmemorial migran corriente arriba para desovar. Es un viaje cargado de peligros. En este episodio partiremos de las tierras altas de Alemania Central para acabar en el Mar del Norte. Y por el camino descubriremos el misterioso y desconocido mundo subacuático de Alemania. El mundo subacuático de Alemania. Desde el macizo del Harz hasta el Mar del Norte. Estamos a mediados de febrero. Alemania aún no se ha liberado del abrazo del invierno. El paisaje está cubierto por una gruesa capa de nieve. Solo los arroyos más rápidos prosiguen su curso. Las bajas temperaturas crean esculturas de hielo a su paso. Los lagos llevan semanas atrapados bajo el hielo. Las plantas y los animales esperan aletargados la vuelta de la primavera. Los peces, como esta carpa, buscan un lugar cálido cerca del fondo, donde la temperatura permanece a unos 4 grados. Ralentizan su metabolismo al máximo y esperan a que pase el invierno. El pez de agua dulce más grande de Alemania, el siluro, también duerme en el lecho del lago. Pero algunos de sus vecinos permanecen despiertos. El lucio europeo, por ejemplo, caza durante todo el año. Sin embargo, es difícil encontrar presas en estos meses de invierno. La mayoría de los peces pequeños permanecen inmóviles y son difíciles de localizar. El instinto cazador del lucio se activa con el movimiento. Un cangrejo imprudente avanzando por el lecho del lago inmediatamente atrae su atención. No es más que un aperitivo para este gran depredador, pero le calmará el hambre de momento. Esta carpa parece que ha tenido suerte, pero el peligro aún no ha pasado. Otros cazadores acechan en la superficie. El pigargo europeo puede distinguir la silueta de un pez a través del hielo. La carpa no tiene más remedio que moverse. Recién salida del letargo, está desorientada y aturdida. Parece que el pigargo iba tras un pez muerto, atrapado en el hielo. La región de Eiffel, en Alemania Occidental, está jalonada de lagos circulares. Se formaron hace 20.000 años, fruto de erupciones volcánicas, cuando el agua fría de la superficie se mezcló con la lava. Los cráteres resultantes se fueron llenando poco a poco de agua. Uno de ellos corona un volcán todavía activo. La última erupción se produjo hace 13.000 años. El volcán sigue burbujeando bajo tierra, liberando al agua malolientes gases tóxicos. Las nubes cargadas de humedad avanzan por el cielo hacia el macizo del Jard. Estas colinas cubiertas de árboles conforman la cadena montañosa más alta del norte de Alemania y son famosas por su paisaje de cuento de hadas. Una rata almizclera espera la llegada de la primavera y sus brotes tiernos. Los primeros días cálidos de marzo desencadenan una repentina actividad. Las ranas despiertan de su hibernación con un único objetivo en mente. La región del Jard cuenta con una vasta red de lagos y embalses, además de 500 kilómetros de ríos y canales construidos por la antigua industria minera. Se trata de uno de los sistemas de gestión del agua más extenso y antiguo del mundo. De hecho, es patrimonio de la humanidad. Los cálidos rayos del sol por fin derriten los últimos vestigios del invierno. La crecida del deshielo mueve las ruedas del molino. En el pasado, se usaban ruedas como estas para hacer funcionar los viejos elevadores de las minas que bajaban a animales y personas al interior de los túneles. En la actualidad, los canales hechos por el hombre proporcionan un bienvenido refugio para los anfibios. Tritones alpinos. El macho mueve la cola para impresionar a la hembra. Estamos en la estación de cría y los machos se han vuelto de un color azul oscuro. Las hembras son de un marrón apagado. La extensa red de canales artificiales acaba cediendo paso a arroyos y ríos. En primavera, el deshielo los convierte en rápidos torrentes. La poderosa fuerza del agua desgasta y pule las piedras hasta convertirlas en suaves cantos rodados o en canicas totalmente esféricas. Para vivir en ríos de rápidas corrientes se necesitan unas habilidades muy especiales. Los peces pequeños tienen que nadar contra corriente al tiempo que esquivan a los depredadores y eso no es nada fácil. Esta joven trucha arcoiris ha encontrado un escondite detrás de unas piedras y espera a que algún pequeño animal se acerque arrastrado por la corriente. Una víctima cae de la superficie. Estas oportunidades hay que aprovecharlas. Las tranquilas aguas de un lago ofrecen unas condiciones menos exigentes. Un tritón crestado, pariente del tritón alpino, pero algo más grande. Ha descubierto una pulga de agua. Los habitantes más pequeños del lago se enfrentan a los mayores peligros. De estos miles de renacuajos, solo unos pocos sobrevivirán para convertirse en ranas adultas. Este pequeñajo se ha acercado demasiado al desagüe del lago. Tras sobrevivir a la peligrosa caída, ahora se enfrenta a una multitud de bocas hambrientas. Por fin llega a la seguridad de aguas más tranquilas. La nueva charca es el hogar de unos curiosos arquitectos acuáticos, las larvas de los tricópteros, que construyen sus armaduras protectoras con restos de vegetación. El depredador de este pequeño mundo es un Carabus Clatratus. Se siente atraído por los cientos de renacuajos que nadan cerca de la orilla. Parece que le ha echado el ojo a un ejemplar especialmente jugoso. El Carabus absorbe los fluidos de su víctima y deja solo una carcasa vacía. Los numerosos lagos y ríos del Harz aún guardan muchos secretos. Sus límpidas aguas azules son el hogar de multitud de animales que generalmente no podemos ver. Son ecosistemas rebosantes de vida, habitados por una vibrante comunidad de criaturas subacuáticas. La anguila común recorre cientos de kilómetros para llegar hasta aquí. Comenzó su vida en el Atlántico, después entró en los estuarios europeos como una translúcida angula. Y tras nadar contra corriente, la joven anguila por fin llegó a estos lagos. Donde permanecerá hasta que alcance la madurez sexual dentro de unos años. Después regresará al mar para desovar y morir. El lucio, sin embargo, pasa toda su vida aquí. Estos peces ya nacen con un fuerte instinto cazador. Este pequeño ejemplar no tiene problemas para atrapar su cena. Aunque en este caso parece que ha mordido más de lo que puede tragar. Las criaturas más misteriosas del lago sur. Estos son los organismos microscópicos. Extrañas formas de vida que se asemejan a algas. Pero en realidad son unos animales muy pequeños llamados briozoos. Filtran el agua en busca de nutrientes, aprovechándose de la corriente generada por las colonias de Mejillones. Estos pequeños seres parecidos al coral se fijan a cualquier superficie dura y forman una alfombra parecida al musgo. De hecho, de ahí deriva su otro nombre, animales musgo. A pesar de que existen unos 5.000 tipos diferentes, siguen siendo grandes desconocidos. Viven en colonias de miles de individuos. Por separado no miden más de un milímetro, pero juntos filtran el agua como si se tratara de un gigantesco sistema de depuración. En el Bajo Jarp, el agua se abre camino a través de estrechos valles y gargantas. O desaparece bajo tierra, filtrándose por la porosa roca caliza. Dando forma a enormes cuevas como esta de Germán, o goteando por las paredes para crear espectaculares estructuras de carbonato cálcico. En lo más profundo, en el corazón de las cavernas, se encuentra la guarida del dragón. En otros tiempos, se pensaba que el proteo era una cría de dragón. Debe su extraño aspecto a que vive en la oscuridad permanente. Como no hay luz, carece de ojos. Y para moverse, se vale del tacto y el olfato. A diferencia de otras salamandras, este pequeño animal respira por unas branquias situadas a ambos lados de la cabeza, con aspecto de penachos rojos. Los animales de esta cueva fueron introducidos hace unos 80 años. Proceden de Croacia y son todos machos, de modo que no pueden reproducirse. En estas frías aguas, son capaces de pasar años sin alimentarse y llegan a vivir hasta un siglo. Del Bajo Harz, emergen numerosos arroyos que desembocan en uno de los ríos más grandes de Alemania, el Elba. El joven río avanza a través de espectaculares acantilados de arenisca. Extrañas formaciones rocosas coronan uno de los paisajes más icónicos y arrebatadores de Alemania. Al norte de las montañas de arenisca, el paisaje cambia radicalmente. La extracción de carbón ha dejado profundas heridas en el paisaje. Un vasto erial se extiende ante nosotros. Nada podía crecer en este desolado paisaje lunar, ni siquiera la humilde hierba. Pero cuando se redirigió el agua para inundar las canteras abandonadas, la vida reconquistó de nuevo la región. Estas turbias aguas aún ocultan abundantes pruebas de la actividad humana que en otros tiempos asoló estos valles. Los animales poco a poco regresaron a las desiertas pozas. El lucio europeo fue uno de los primeros en llegar. Sus huevos viajaron a lomos de aves acuáticas. Los pescadores locales reintrodujeron la carpa, entre otros peces. Y en poco tiempo, lo que antes era un desierto sin vida, se transformó en un rico y variado mundo subacuático. La carpa koi, una variedad de carpa doméstica, también se ha instalado aquí. Se ha cruzado con sus primas las carpas comunes para producir una colorida variedad de exótico aspecto. La carpa puede superar el metro de longitud y pesar tanto como un perro labrador adulto. Remueven los sedimentos del fondo en busca de pequeños gusanos e insectos. La recuperación de estas pozas es la historia de un éxito medioambiental. El agua nueva insufla nueva vida en un lugar antes desahuciado. Estamos a comienzos de la primavera y los ríos se desbordan inundando las extensas llanuras aluviales. El agua causa el caos en el mundo de los humanos, pero la naturaleza se adapta mucho mejor a esta nueva situación. Estos prados, de hecho, dependen de las inundaciones estacionales. Las libélulas están muy ocupadas poniendo sus huevos. Los machos mantienen agarradas a las hembras por la parte posterior del cuello. El carabús Clatratus ha vuelto a salir de caza. Y ha sorprendido a una hembra de libélula despistada. Una culebra de collar también busca algo que comer. Es una buena nadadora y se siente cómoda en las llanuras inundadas. El desbordamiento del río ha despertado a una criatura que llevaba años dormida. Conforme las charcas se llenan de agua, un pequeño fósil vuelve a la vida. El Triops cancriformis ha sobrevivido sin apenas evolucionar durante 220 millones de años y se cree que es la especie animal más antigua del planeta. Los huevos del Triops pueden permanecer durmientes en la tierra durante décadas y solo eclosionan cuando la charca se llena de agua. Este pequeño crustáceo tiene una vida corta pero frenética. Excava en el sedimento en busca de alimento. La mayoría son hembras y no necesitan machos para procrear. Se reproducen por partenogénesis, es decir, las crías nacen de huevos sin fecundar. Por fin el agua retrocede y los canales y ríos vuelven a su cauce. Al norte del río Elba, en la región de Mecklenburgo, se encuentra el distrito alemán de los lagos. La tierra de los mil lagos. Hay más de dos mil lagos, ríos y arroyos. Las apacibles calas y los vastos cañaverales proporcionan un refugio seguro para una gran variedad de animales. Un ave toro común se esconde entre los juncos. Sus pollos ya están casi listos para abandonar el nido. Este esquivo pájaro generalmente no se deja ver. De hecho, su plumaje moteado le ayuda a camuflarse entre las hierbas altas. Otro habitante de los juncales deja rastros más evidentes de su presencia. Tala árboles y construye presas y madrigueras. El castor estuvo a punto de desaparecer de Europa en el siglo XX debido a la caza. Pero ahora cada vez es más frecuente ver sus grandes madrigueras. Dentro, los adultos cuidan de su joven familia compuesta por hasta seis crías. Los jóvenes castores están empezando a explorar los alrededores y ya saben identificar algunas plantas comestibles. Pasan la mayor parte del tiempo jugando e imitando a sus padres. Aún tienen mucho que aprender y poco a poco irán ganando confianza para aventurarse más lejos en el vasto mundo subacuático que se extiende más allá de su hogar. Los lagos de Mecklenburgo son únicos en el mundo por su asombrosa biodiversidad. Hay más de 50 especies de peces, algunas de las cuales son muy raras y peculiares. El esturión del Atlántico. Un pez de aspecto prehistórico. Los esturiones aparecieron hace unos 200 millones de años. De hecho, nadaron junto a los dinosaurios. Desgraciadamente, en la actualidad, esta extraordinaria reliquia del pasado está en peligro de extinción. Desgraciadamente, en la actualidad, esta extraordinaria reliquia del pasado está en peligro de extinción. La peor amenaza a la que se enfrentan la mayoría de los peces no son ya sus depredadores naturales, sino el hombre. Los anzuelos, las nasas y las redes de pesca se cobran un botín mayor del que les corresponde. Incluso cazadores tan fuertes como el lucio con frecuencia se convierten en presas. Todos los años en Alemania se pescan 39.000 toneladas de pescado en el mar y en las aguas interiores. Alrededor de un cuarto de esas capturas proceden de lagos y ríos. En Mecklenburgo se practica una pesca sostenible. La clave para una pesca sostenible está en evitar la sobrepesca y la reducción irreversible de los bancos de peces. Las poblaciones deben ser capaces de recuperarse para que tanto peces como pescadores tengan un futuro. Los pescadores son desde hace mucho tiempo una parte integral del distrito de los lagos de Mecklenburgo. Al igual que el águila pescadora, esta gran ave se alimenta casi exclusivamente de peces, pero solo captura los que necesita para vivir. Aunque a veces cargue en exceso, nunca pone en peligro el equilibrio natural del lago. El cormorán grande también es un buen pescador. En aguas poco profundas y ricas en peces, las poblaciones de aves medran y crían en abundancia. Tras años de persecución, sus poblaciones se recuperan a gran velocidad. Para evitar la sobrepesca en los lagos de Mecklenburgo, los pescadores locales tienen que reabastecer sus aguas con regularidad. Las pequeñas piscifactorías garantizan el suministro de alevines. Un programa de cría poco convencional intenta reintroducir el cangrejo de río europeo. Esta especie autóctona estuvo al borde de la extinción por la afanomicosis o peste del cangrejo. Un parásito letal traído desde Norteamérica por el cangrejo señal. El objetivo es que estos jóvenes ayuden a la población de cangrejo europeo a recuperarse poco a poco. La hembra lleva los huevos fertilizados en las patas durante medio año hasta que eclosionan. El macho tiene unas pinzas más grandes y un par de patas especiales que utiliza durante el apareamiento. El programa de reintroducción de momento está teniendo éxito. Varios ríos y lagos de Mecklenburgo ya cuentan con poblaciones estables. Cuando el sol se pone tras el horizonte comienza el turno de noche en el lago. El cangrejo señal americano se oculta durante el día como su primo europeo. Y ahora emerge para buscar comida entre los sedimentos. Una trucha arcoiris también ha salido para comer algo. Toda esta actividad atrae al más poderoso depredador del vecindario. El lucio. El lucio tiene un apetito voraz y se alimenta constantemente. No es de extrañar que cace de día y de noche. Cualquier movimiento llama su atención. Así que es mejor esconderse o escapar a toda velocidad. Una rata almizclera, nada despreocupada, sin saber el peligro que acecha en las profundidades. Esta vez ha tenido suerte. Al sur de Mecklenburgo, el río Elba avanza lentamente hacia el mar del norte. Su nombre, Elba, proviene de la antigua palabra germana para río. El fluir del agua mantiene a sus habitantes en movimiento. El cangrejo de Shanghái por fin encuentra refugio bajo una gran piedra. Desde 1990, la calidad del agua ha mejorado mucho y las poblaciones de peces comienzan a recuperarse. El salmón común, que en otros tiempos fue muy abundante en los ríos germanos, desapareció por completo a comienzos del siglo XX. Los programas de reintroducción se iniciaron en el Elba en 1995 y tres años después se observaron los primeros ejemplares adultos. Ahora cada vez hay más. El objetivo es aumentar su población hasta que pueda mantenerse por sí sola, sin ayuda del ser humano. Otra especie en peligro ha tenido que esperar mucho más para recibir ayuda. Estos diminutos peces son alevines de Esturión del Atlántico. Se crían en el laboratorio de una piscifactoría. La carne de Esturión y sus huevas, que se venden como caviar, son un lucrativo negocio. Las piscifactorías como esta no solo reducen la presión sobre la población salvaje de Esturión, sino que además ayudan a su reintroducción. Algunos de los alevines que se crían aquí serán liberados en los ríos alemanes. Las pequeñas huevas, u oro negro, son la razón de que el Esturión esté en grave peligro. Aquí vemos cómo los huevos se fertilizan de manera artificial con esperma. Todos los pasos del proceso de cría y producción del caviar están sometidos a un estricto control. Unos días después de la fertilización aparecen los diminutos alevines. Las crías son la versión en miniatura de los ejemplares adultos. Hasta que no miden unos 25 centímetros de longitud, no pueden ser introducidos en su hábitat. Las crías serán liberadas en ríos cuidadosamente seleccionados. Pero los alevines no están acostumbrados a corrientes tan fuertes. Y algunos necesitan que les echen una mano. Estas pequeñas etiquetas en las aletas dorsales ayudarán a los investigadores a identificar y controlar a cada individuo. Es el comienzo de una nueva vida para estos jóvenes esturiones. Una vida llena de peligros y retos. No todos llegarán a la edad adulta. Se han construido canales especiales para que puedan pasar con seguridad por presas y diques. El canal para peces más grande de Europa se encuentra a orillas del Elba, en Gistacht. Sus amplias dimensiones permiten el paso de esturiones en su camino al Mar del Norte. Pero antes de llegar al océano abierto, el pez se enfrenta a un último reto. La ciudad de Hamburgo, el puerto con más tráfico de Alemania. Aquí las aguas son oscuras y turbias, llenas de sedimentos y basura industrial. Es un lugar inhóspito y peligroso para los animales. Resulta difícil creer que algún pez pueda sobrevivir en estas aguas tan turbias. Pero el esturión no tiene problema en abrirse camino a través de este desierto submarino. Hay más de 20 especies diferentes de esturión en todo el mundo y casi todas se alimentan en el lecho de ríos y lagos. Aunque suelen pasar toda la vida en agua dulce, unos cuantos se embarcan en una migración hacia el océano abierto. Todos los esturiones tienen unas barbas sensitivas que arrastran por el fondo para tantear el camino. Sus ojos no son muy útiles en el agua turbia, así que se sirven del sentido del tacto y del olfato para atrapar a sus presas. Al crecer lentamente y alcanzar tarde la madurez sexual, el esturión es especialmente vulnerable a la sobrepesca y la mayoría de sus 20 especies están amenazadas. Escoltado por gigantescos barcos, el río desemboca en el Mar del Norte. Esta zona del Mar del Norte, con su estuario y sus vastas marismas, constituye uno de los ecosistemas más ricos de la Tierra. De hecho, forma parte de un gran parque nacional. Baja la marea y deja al descubierto una gran extensión de barro habitada por una comunidad de curiosas criaturas. Los animales que viven aquí están adaptados a cambios extremos en los niveles de agua y salinidad. Estos montoncitos de arena que se elevan sobre el blando barro son obra de unos pequeños gusanos que a su vez sirven de alimento a multitud de pájaros como este ostrero euroasiático. Comer y ser comido. En un momento eres depredador y al siguiente presa. Dejando atrás el estuario, el esturión por fin llega a mar abierto. En su viaje pasa junto a una rareza geológica, Gelligoland, la isla alemana más alejada de su costa. Es famosa por sus acantilados de arenisca roja, que se adentran en el mar. Las aguas aquí son especialmente ricas en vida marina. Otro secreto bien guardado de la vida acuática de Alemania. Dejando atrás el estuario, el estuario de la vida acuática de Alemania. Dejando atrás el estuario de la vida acuática de Alemania. El güpu. La vida acuática de Alemania. La vida acuática de Alemania. Dejando atrás la vida acuática. El güpu. La vida acuática.